Buenas tardes querida familia, buenas tardes de hoy, lunes 26 de junio, iniciando la semana con el Congreso Sandinista Nacional que desarrollaremos esta tarde, siempre al frente, siempre a 19, siempre más allá, tiempo de paz y victorias, por gracia de Dios. Vamos a estar desde el Centro de Convenciones Olof Palme en comunicación, al final de la tarde, cuando se desarrolla este importante evento que para nosotros representa la ratificación de una hoja de ruta, de un plan de trabajo, de un plan de trabajo desarrollado alrededor de los principios cristianos, socialistas y solidarios que iluminan nuestra patria, que nos inspiran todos los días y que fortalecen el trabajo y la paz. Así que vamos a estar nuevamente en comunicación, al final del día, una hoja de ruta que además a nosotros nos ratifica este modelo, modelo de fe, familia y comunidad. Un modelo para avanzar hacia nuevos tiempos de paz y victorias, por gracia de Dios, a través de distintos mecanismos y modalidades de participación protagónicas de los ciudadanos, de las ciudadanas mujeres, ciudadanos varones, jóvenes, adultos mayores, niños que estamos escribiendo esta nueva historia. Vamos avanzando hacia un proceso electoral, el Congreso sandinista es parte de este avance hacia este otro proceso electoral para definir en primer lugar las candidaturas y luego llevar a la elección local en noviembre esos candidatos que han sido designados en cada comunidad, en cada municipio, por los pobladores, por la familia a través de centenares de encuestas que se han realizado. Estaba buscando aquí la nota que tengo, aquí la tengo. Son una cantidad de encuestas que se han realizado y que se van a seguir realizando, evaluando a más de 2.500 aspirantes, alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldes. Y eso representa una inmensa consulta, tal vez más de medio millón de personas. Cuando concluyamos a finales de julio, una inmensa consulta democrática que nos permite asegurar que quienes van como candidatos y candidatas cuentan con el apoyo, el respaldo, el reconocimiento y el respeto de las familias y comunidades de cada municipio de nuestro país. Así que vamos avanzando en estos tiempos de paz y victorias por gracia de Dios. Una noticia triste es el fallecimiento de la querida hermana, compañera Corina González. Estaba enferma ya desde hace algún tiempo. Ella era diputada por el Departamento de Celea Central ante la Asamblea Nacional. Corina, destacada, destacadísima militante campesina del Frente Sandinista, en el municipio de Nueva Guinea, de años de trabajo, desempeñando múltiples responsabilidades. Hoy se vela en la Casa de la Cultura de Juigalpa y mañana sus funerales en la comunidad de Llano Grande, en Coapa, donde están sus padres, también con cristiana sepultura. Sus hijos, Yolanda, Bayron, Eddy y Jorge Luis, todos de apellido Farga González, estarán acompañando las honras fúnebres. La Asamblea Nacional ha elaborado un pronunciamiento de duelo, de pésame, pero también un pronunciamiento que felicita a los hijos de Corina por esa entrega de su madre, ese ejemplo de su madre y esa inspiración que representó su madre para las mujeres y las familias en esa zona de nuestro país, Celea Central. Perdemos a Corina González en este plano de vida, pero la ganamos en el cielo, donde le pedimos que siga invocando a Dios para que acompañe, proteja, ilumine estos caminos de cristianismo, de unidad, de socialismo y de solidaridad en nuestra patria bendita y siempre libre. Este fin de semana nuestra policía brindó protección a casi 500 actividades tradicionales, deportivas, culturales y religiosas. fallecieron el fin de semana 12 hermanos y hermanas, 9 por accidente de tránsito, de los cuales 3 conductores de motocicleta, 4 peatones, un pasajero de motocicleta, un pasajero de camión, 3 personas fallecidas también por sumersión, 9 personas en accidente de tránsito y 3 por otro tipo de accidente. Intenso trabajo de nuestra Policía Nacional, protección, seguridad, prevención. Luego tenemos compañeros, compañeras, también el resumen de los accidentes del fin de semana, 593 en total de la semana, perdón, 11 con conductores en estado de ebriedad, 556 con daño material, 37 con víctimas, 12 hermanos y hermanas fallecidos, 35 lesionados. En comparación con la semana homóloga del año 2016, disminuyen los fallecidos en 7 y las colisiones disminuyen en 142, también en relación a la semana anterior, donde disminuye en 1 el número de víctimas mortales. Luego tenemos también desde la Cancillería de la República el anuncio del taller, la visita de la misión del Banco Alemán de Desarrollo para conocer avances del programa Saneamiento del Lago de Managua. Esta visita se da entre el 26 de junio y el 5 de julio. Particularmente se va a estudiar el componente de tratamiento de aguas servidas ejecutado por ENACAL. La doctora Elke Luderman, gerente del proyecto de KFW de Alemania, y el señor Alexander Grimm, experto técnico en saneamiento, estarán aquí sosteniendo encuentros con Minsk, Alcaldía, ENACAL, Marena, Ana e INA. Agradecemos muchísimo el apoyo que Alemania continúa brindando a Nicaragua para trabajar en el saneamiento de nuestro lado, y en particular a la embajadora Ute Koenig por su aporte para seguir fortaleciendo nuestras relaciones de amistad, hermandad y trabajo conjunto. Luego tenemos el barco de la paz en nuestro país. Llega el 28 de junio, es la cuarta vez que nos visita. Van a estar aquí menos de 24 horas, vienen por la mañana, salen por la noche, van a visitar Chinandega, van a visitar León, van a recorrer lugares históricos de León y de Chinandega, van a participar en ferias turísticas en los parques de León, de Chinandega y de Corinto, esto con el apoyo de Inturi Mefka. Y nosotros queremos agradecer una vez más a nombre del pueblo de Nicaragua, a nombre de nuestro comandante Daniel, al presidente, fundador y director del barco de la paz, hermano Yoshioka Tatsuya, y al coordinador internacional Leo Kusafuka, quienes han coordinado esta nueva visita que reconoce a nuestra Nicaragua bendita y libre como una tierra de paz, como un país de paz, de cariño, barco de la paz llegando a nuestro país. El número de hermanos que nos visitan para mañana se lo voy a pedir a la compañera Arleth para que podamos explicarles cuántos varones, cuántas mujeres estarán con nosotros desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde del día miércoles, este miércoles 28 de junio. La Cancillería ha organizado este programa que nos permite acercarnos todavía más a la cultura de paz del pueblo de Japón. Tenemos también reuniones del SIC esta semana, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo Económico, van a estar allá nuestros ministros atendiendo estas reuniones y también va a estar el hermano José Adán Aguerri del COSEP en las reuniones de empresarios, en las reuniones del Consejo Económico, Consejo de Economía de Centroamérica, eso es a partir del miércoles y también el jueves 29 en San José, Costa Rica. El seminario de experiencias, intercambio de experiencias entre Corea y Nicaragua en temas de agricultura y pesca se desarrollará desde el viernes 30 de junio con temas relacionados a estas especialidades y van a participar hermanos que han recibido capacitaciones en Corea, hermanos que trabajan en distintas instituciones de nuestro gobierno, una importante actividad promovida por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, destacando como siempre el apoyo, la amistad, el aporte del embajador Hong-seg Hua, que trabaja todos los días para fortalecer las relaciones de amistad, colaboración, inversión y comercio entre nuestros dos países. El compañero Edgardo Cuaresma, nuestro embajador en Corea, nos informa también de la apertura oficial del curso de capacitación de las TIC, de las tecnologías informáticas que están en este caso, nuestra delegación conformada por docentes, son 24 maestros invitados por Nicaragua y están en el Departamento de Educación Especializada, del Ministerio de Educación de la Provincia de Quionguí, al norte de Seúl. Se inauguró el curso, le dice compañera Marta Lorena Torres Salazar, de Nicaragua, es la que está coordinando o dirigiendo la misión de docentes nicaragüenses que participan. Es el entrenamiento inteligente para utilizar los dispositivos tecnológicos para la administración educativa. Incluye también visitas a escuelas e instituciones culturales de Corea. Es una muestra, este programa de capacitación de los convenios de cooperación que Nicaragua viene desarrollando con instituciones de significativa trayectoria en Corea. Al finalizar el evento, nuestro embajador, el compañero Edgardo Cuaresma, expresó su agradecimiento al gobierno y pueblo de Corea por esta importantísima forma de capacitación, de apoyo, de cooperación que nos ayuda a incorporar calidad a nuestro sistema educativo. Y sobre todo, sobre todo educación para la informática, para las tecnologías, para poder incursionar competitivamente en este otro mundo en el que hoy vivimos. La Fundación Encanto está enviando a cinco hermanos y hermanas nicaragüenses alumnos de esa fundación, invitados por la Fundación Puccini a Italia para participar en cursos especiales de canto. Nos informa el compañero Ramón Rodríguez del Teatro y el compañero Laureano. Tenemos cinco sismos en fallamiento en nuestras costas y uno en fallamiento local durante el fin de semana. Todos menores a cuatro grados, gracias a Dios. Ineter anuncia la llegada de la onda tropical número 11 que nos traerá más lluvia. En Centroamérica nos dice el doctor Guillermo González que se registraron afectaciones por lluvias fuertes en Guatemala, 83.346 personas afectadas, 12 fallecidos, 609 evacuados y 309 viviendas con distintos tipos de daño. Eso en Guatemala. Hubo 11 deslizamientos en varios departamentos. En Honduras, 1.544 personas afectadas, 2 fallecidos, 12 familias albergadas y 257 viviendas dañadas, cinco de los cuales destruidas totalmente. En El Salvador no hubo fallecidos, gracias a Dios, 384 personas afectadas en 12 departamentos y cinco personas albergadas. En Nicaragua tuvimos cuatro departamentos afectados, cuatro municipios, cinco comunidades, 179 familias, 870 personas afectadas durante esta semana. Como parte de las lluvias tuvimos el fallecimiento de un niñito de dos años, esto fue en Chinandega, fue un niño que falleció por impacto de rayos. Y dos familias albergadas temporalmente en casas solidarias. No pudo el doctor González obtener información porque todavía no la han sistematizado ni de Costa Rica ni de Panamá. Además, organizamos para esta semana ejercicios municipales de prevención y protección de la vida en una cantidad de municipios, Cozmá, Pocotá, Almozón de Santo Tomás del Norte, Quezalhuaca, Santo Tomás de Chontales, Tipitapa, Altagracia, Mazatepe, La Pascarazo, San Lorenzo, Comalapa, San Rafael del Norte, Muymuy, Matagalpa y Morrito. Estarán realizando ejercicios municipales de protección de la vida este viernes. Nuestros hermanos de los cuerpos de bomberos unificados estarán visitando esta semana Matihuapuaco, Camuapa, Ciudarrama, Santo Tomás y Huigalpa, reuniéndose con autoridades y pobladores en cada municipio. Hay una buena noticia, las empresas mineras EMCO y B2GOLD van a aportar para construir estaciones básicas de bomberos, empezando por Bonanza y la Libertad Chontales. Van a haber reuniones también con la Cámara de Minas para plantear lo mismo para el resto del país. Estamos hablando de la Mine Limón, por ejemplo. Por ejemplo, necesitamos ahí estas estaciones básicas de bomberos que puedan atender cualquier emergencia. Incluso, incluso cuando quedan desgraciadamente atrapados hermanos y hermanas en las minas, ahí están los bomberos y si están cerca, mucho mejor para salvar vidas. Tenemos también la información que nos envía el Ministerio de Salud. Inicia el segundo curso de especialización del diagnóstico en medicina tradicional china en el Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias. Luego, las enfermedades del periodo lluvioso, dengue, incremento del 88% en relación a la semana pasada. La chikungunya no hay esta semana, zika no hay esta semana, leptospirosis 7 positivos esta semana, incremento de 5 casos en relación a la semana pasada, diarrea 7.116 casos, 6% de disminución en relación a la semana pasada, malaria 85 casos reportados, 17% menos que la semana pasada, diagnosticados 40 casos de influenza esta semana, incremento de 29 casos en relación a la semana pasada, 2.806 casos de neumonía, incremento de un 6% y 4 hermanos fallecidos por esta causa. Disminución de 3 hermanos fallecidos respecto a la semana pasada, que fue de 7 casos. Son las estadísticas de estas enfermedades en la semana que acaba de concluir. Ahora vamos también a comentarles cómo estamos con las clínicas móviles. Tenemos en funcionamiento 31, para agosto tendremos 45, porque hay 12, 16 en total preparándose en proceso de habilitación y equipamiento como clínicas móviles. 12 furgones y 4 camiones, que estarán funcionando a finales del mes de agosto. Esto hace mucho más efectivo, porque vamos de lugar en lugar, casi de casa a casa, pero es de comunidad en comunidad, atendiendo la salud, promoviendo la salud, previniendo y salvando vidas. Cartillas dirigidas al cuidado de adultos y personas con discapacidad. Vamos a entregar 400.000 de cada una, casa por casa, con los muchachos de la Promotoría Solidaria de Juventud. Y estamos preparando para cuidado de la mujer, cuidado de los jóvenes y cuidado de los niños, para ser distribuidos de la misma forma en los próximos meses. Luego aquí tenemos al Ministerio de Educación informándonos que estará entregando 1.500 pupitres, equipos deportivos, instrumentos para banda musical. Esto es en el Distrito 1 de Managua. Luego tenemos aquí también encuentro de secundaria a distancia en el campo. Esto es en el Ministerio de Educación, secundaria a distancia en el campo, a ver, 80% de asistencia. Y luego tenemos también el miércoles 28 Anden reporta que realizará la Asamblea Nacional de Reconocimiento y Compromiso del Magisterio, celebrando el Día Nacional del Maestro y la Maestra en nuestro país. Entregarán reconocimiento a 27 maestras y maestros y se va a entregar la Orden Julio Gómez Mejía a 70 dirigentes de Anden que se han destacado por sus aportes a la organización de los educadores nicaragüenses. Tenemos también compañeros, compañeros de educación técnica en el campo con un 90% de participación y el Centro de Desarrollo Tecnológico de Cébaco, comandante Hugo Chávez, estará inaugurándose hoy en Cébaco con invernaderos de alta tecnología para generar variedades de hortalizas con galeras para el mejoramiento genético de animales, auditorios y edificios para atención a los productores. Es un proyecto de fortalecimiento del sistema nicaragüense de investigación e innovación agropecuario y habrá un foro tecnológico para presentar los resultados de las investigaciones que hemos venido realizando. Compañeros, compañeras, tenemos del compañero Salvador Manser la información sobre el proyecto de electrificación ejecutado en San Pedro, Las Mojarras, del municipio de El Jicaral, Departamento de León, 324 habitantes, 62 casas, 1.613.000 córdobas de inversión. Bien, compañeros, compañeras, aquí estamos, trabajando, preparando todos los eventos de los próximos días, dándole seguimiento a todos los planes de trabajo. Esta semana hay fiestas patronales en el Dirías, Vigilia de San Pedro, también en Ginotepe, Carazo, demanda de Santiago el Menor y el Perpetuo Socorro, el martes 27, mañana celebración en Tonalá y Puerto Morazán, departamento de Chinandega. Queremos saludar a Ginotepe que celebró, que celebró sus fiestas patronales San Juan Bautista este fin de semana, saludarlos con gran cariño. Estas celebraciones de nuestra fe, celebraciones de nuestra devoción, son propias de nuestra identidad y nuestra cultura nicaragüense, y nos ayudan, nos ayudan muchísimo a defender esa identidad y esa cultura como parte de nuestros valores esenciales como familias, como comunidades, como sociedad. Compañeros, compañeras, vamos a estar más tarde entonces en comunicación. Queremos saludarles y abrazarles como cada día de parte de nuestro comandante Daniel, quien estará dirigiéndose a todos nosotros desde esta sesión especial del Congreso Sandinista, siempre 19, Congreso Sandinista Nacional, siempre 19, siempre al frente, siempre más allá, 38, 19, en paz y victoria. Muchísimas gracias y que Dios nos tenga a todos con salud, que nos tenga a todos en paz y bien, que nos tenga a todos sintiéndonos contentos, seguros, tranquilos, construyendo el bien común. Muchísimas gracias, hasta mañana, si no hay nada, hasta más tarde, hasta más tarde, desde esa sesión especial del Congreso Sandinista Nacional. Muchas gracias.